En dos semanas se han retirado 500 toneladas de algas invasoras desde que se puso en marcha el dispositivo especial de limpieza. La concejala de playa, Susana Aragón, ha indicado que el consistorio ha reforzado con más maquinaria y personal este servicio y que este plan se mantendrá durante toda la temporada estival para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las playas de Estepona en las mejores condiciones. Este dispositivo, que opera cada día desde la medianoche y hasta las 7 de la mañana, está conformado por una retroexcavadora y tres camiones de gran tonelaje que van recogiendo y retirando las algas que las corrientes marinas arrastran hasta la orilla. Además de este servicio nocturno, el consistorio también continúa con un plan de conservación y mantenimiento que está conformado por seis tractores y dos máquinas para la limpieza de playas, una plancha, un remolque, dos máquinas despedregadoras, tres furgones, dos vehículos 4x4 de inspección y un vehículo de asistencia y apoyo. Por otro lado, el ayuntamiento también dispone de personal para la limpieza de residuos de las playas, de las papeleras y de los distintos tramos de corredor litoral que se han ido ejecutando en los últimos años. Los estudiosos de este alga invasora aseguran que esta especie habita en los fondos marinos y son los temporales de levante los que provocan sus movimientos.